En Ñanduti AM1020 seguimos escuchando La Siesta Indigesta con Raúl Melamed y Manuel Bernárdez. Casi 40 grados. ¿Quién está? William, adelante. Sí, hoy el ministro de Agricultura y Ganadería, Candido Vera, decía de que no se pudo implementar los trabajos de la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria en San Pedro debido a una anarquía impulsada por el gobernador. Esto mismo le consultamos a José Paco Valdezma y él señalaba de que los trabajos sí se están implementando de manera correcta. El programa de la Reforma Agraria tuvo su lanzamiento en Santa Rosa. Estuvieron el presidente del INDE y todo el equipo y ahí se lanzó, se formó dos equipos, uno en la zona norte y otro en la zona norte y otro en la zona sur. Y estuvo trabajando todas las semanas hasta el sábado y es que nosotros estuvimos evaluando acá con la CEPRA en Uruguay y Sarugas sobre el resultado de los trabajos realizados en San Pedro. Ahora está ya gente de salud pública haciendo asistencia en la zona norte, en Uruguay y otro en Uruguay y otro en la zona norte, por lo tanto no hay ningún problema a nivel de Reforma Agraria en San Pedro. Yo dije que principalmente es difícil trabajar con usted. Va a ser difícil siempre trabajar conmigo porque yo tengo compromiso con el pueblo y quiero trabajar sobre los ejemplos dramáticos que nosotros hemos sometido al pueblo. Acá no interesa de qué partido somos, acá lo que interesa es trabajar con el país y sobre todo buscando la unidad del pueblo paraguayo y sobre todo que cada uno tenga mejor calidad de vida. Ese es el compromiso que ha hecho Fernando Ludo con el pueblo y nosotros que somos su anidado. Tenemos que trabajar sobre eso, es temático y lo estamos haciendo de acuerdo a nuestras posibilidades y a nuestras limitaciones. Bueno, eso era lo que decía entonces el gobernador del departamento de San Pedro, José Paco Baledema. Hasta luego. San Pedro, José Paco Baledema. San Pedro, José Paco Baledema. San Pedro, José Paco Baledema. Sabor de sal. Sabor a sal. Que es lo que tenés, dice, le canta el señor a la señorita, le dice, sabor de sal tenés en los labios, tenés en la cara, al salir del agua, dice, un sabor amargo de las cosas que pasaron. Por lo visto la chica le dejó a él. Es puede ser, porque parecía cirílico esto. Cirílico es el abecedario ruso, eslavo, lento. Y esto es más bien, supongo que es griego por el apellido, ¿verdad? Papá Lucas. Oscar Papá Lucas. Muchas gracias por el CD, lo vamos a pasar, lo recibimos, acusamos recibo. Y hay otro tema aquí, Nery, que también es lindo, el número 13. Que en algún momento que quieras pasar, podés pasar si querés. Si querés llorar, llora. Me gusta la comida griega. No conozco. El moussaka. No conozco. Garbanzos. ¿Garbanzos conozco? Sí, y muchos garbanzos usan ellos. Ahora, arde Grecia. Arde Grecia. Arde Grecia. Sí, están todos nerviosos. Mirá. Bueno, oyente en línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi ídolo. Buenas tardes, señor. Le saluda cordialmente y respetuosamente el autor del libro, Cachéa y Apucana, integrante del dúo cómico Churito y Pelotillo, Máximo Zarza Mendoza. Máximo. ¿Cómo le va, Máximo? Me encanta saludarle. Siempre, nunca me olvido del señor Manuel Bernal, de cuando estaba en Radio Carinano, hace cuántos años atrás, en un partido contra Argentina. Sí. Fui clasificado y premiado con un chiste porteño. Me acuerdo. Y eso me acuerdo nomás cuando se encontraron los dos paisanos en Francia. Y después de tanto tiempo le digo, hola paisano, ¿por qué no se llama hacia nuestro pago? Le digo. Y bueno, me resolví que no vuelvo nunca jamás en nuestro país, le digo. ¿Y por qué, le digo? Ahí es demasiado bruto, la gente, le digo. Acá me dicen, François le sensibilé, y ahí ya me dice, Pancho el puto. Y con Raúl y que nos conocimos en el radio Zapri, cuando yo estaba con Aníbal Gómez, y después, la última vez, ocupé una colación. No sé si se acuerda. Sí, 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 me acuerdo, cómo no, claro que sí. Bueno, y quería saludarle y felicitarle por su programa, que no es para chuchis ni para culito empolvado. Muchas gracias, un abrazo. Soy uno de sus admiradores, señor Raúl y señor Bernalde. Y siga adelante, y muchas felicidades por las fiestas de fin de año. Gracias. Igualmente, gracias. De la broma quiero pasarlo serio, un tema ya no quiero dejar pasar. Y ocurrió el fin de semana pasado, valga la redundancia, y tiene que ver con el periodismo, porque es la muerte de Mark Feldt, que es Garganta Profunda. ¿Qué tiene en común la globalización, la guerra del Chaco y la muerte de Garganta Profunda? Lo digo yo, el apellido Rockefeller. ¿Por qué digo Rockefeller? Usted sabe que, obviamente, Garganta Profunda era supuestamente la fuente secreta de información de los periodistas del Washington Post, Bob Woodward, y el señor Carl Bernstein. Lo que motivaría a la larga la renuncia del presidente Nixon en 1972, en agosto de 1972. Garganta Profunda era el que le soplaba los datos a estos dos periodistas. Lo que hacía Nixon para escuchar las reuniones de su candidato opositor del Partido Demócrata, McGovern, en ese hotel que usted conoce, ¿verdad? Watergate. Pero fíjense un poco las consecuencias del Watergate, y por qué Mark Feldt hacía la fuente secreta de Bob Woodward y de Bernstein. ¿Cuál fue la consecuencia, si no la renuncia al presidente Nixon? ¿Quién lo suplantó al presidente Nixon, si no al vicepresidente Gerald Ford? La pregunta es, al asumir Ford, y lo primero que hace fue indultarle a Nixon, ¿verdad?, de lo que fue acusado, ¿quién quedó como vicepresidente? No había nadie. Entonces, ¿qué se hizo? Y el Senado tuvo que elegir un vice. ¿Y a quién le eligieron? A Nelson Rockefeller. Después de que sucedió eso, la elección de un vicepresidente para llenar la vacancia, ya siendo Ford presidente, que había sido el vice de Nixon, ¿qué sucedió durante la presidencia de este señor que más resaltó? El intento de asesinato por parte de Charles Mason, que milagrosamente, uno de sus guardaespaldas, puso el dedo entre el gatillo y el marco. Usted que es conocedor de armas va a saber mejor cómo se llama esa hendidura, donde rodea al gatillo, y a punto estuvo Carl Mason de disparar sobre la humanidad del presidente Ford, y el guardaespaldas puso el dedo entre el gatillo y el marco, y eso trabó el tiro. Enseguida le rodeaban al presidente Ford, lo redujeron a Mason, y por supuesto encontraron toda una red de criminales, la familia Mason famosa. ¿A qué voy? ¿Me estás siguiendo? Sí. ¿Qué pasaba? Porque a Reagan le llegó a entrar la bala. Estamos hablando de Nelson Rockefeller. A Reagan, ¿se acuerdan? En el 80 le llegó a entrar la bala. Exactamente. Correcto. A Ford le iba a entrar la bala y posiblemente lo iba a matar. En el peor de los casos. Si es que este atentado tenía éxito, al morir Ford, ¿quién tendría que haberlo cubierto? Eso, Rockefeller. Ahí está. Nelson Rockefeller. Ese es un detalle importante, porque todo comienza cuando Garganta Profunda empieza a pasarle los datos, tanto a Woodward como a Bernstein, lo que va a desencadenar la renuncia de Nixon, la asunción de Ford, el intento de asesinato de Ford, y la posible asunción a la presidencia de los Estados Unidos de un miembro de la familia Rockefeller. ¿Usted se acuerda de lo que ocurrió aquí en el 69 cuando vino Rockefeller? Sí, me acuerdo. ¿Me acuerdo? Me acuerdo, me acuerdo. La reacción de los muchachos de la Facultad de Ingeniería, de los muchachos del Colegio LED, y cómo salieron los empleados de Corposana a repartir garrote a tutiple. Ajá. ¿Eh? Vino Nixon también, y algo parecido sucedió. No, con Rockefeller fue. Con Rockefeller, imagínate. ¿Cuál de los Rockefeller vino? No recuerdo. Porque hace poco vino David. David. Tuvo la cara dureza. ¿Y no fue Nelson el que vino? Puede ser, puede ser. Es su calidad de vicepresidente cuando... Era amigo de... ¿De Papalaro? De Papalaro. Puede ser. Y ahora que se fue Lugo a Nueva York, ¿sabes quién fue que le contactó a Lugo con Rockefeller y tenían que encontrarse? ¿Cómo sí? Papalaro. Ah, Papalaro, sí. Pero estaba con influenza y no pudo verlo. Ajá, ajá. Y se iban a verse. Una vez más Papalardo metido. ¿Y sabes, Manuel? Ese pico no, el monje maldito. Y mira, si vos te vas a ver el payaso del circo, está bien, te reís, pero no querés tratar con el dueño. Entonces, poder ser recibido por el presidente de Estados Unidos, pero mejor ya hablar con el dueño. Bueno, Rockefeller, entre otros. Lo que quiero decir con esto es que la situación de Watergate fue algo inducido por el FBI. Garganta profunda que murió el viernes o el jueves era Mark Felt, director adjunto del Federal Bureau of Investigation, segundo de Edgar Hoover. O sea, ellos estaban induciendo la caída de Nixon para que suba Ford, matarle a Ford y que a Rockefeller. Yo leo eso. Pero no salió así. Bueno, hay crimen perfecto, ¿verdad? Pero piensa un poquito. Y este señor acaba de morir. Y el Washington Post, que tiene tanto prestigio como el New York Times, claro, en mi concepto es como el diario de noticias y más o menos el popular. O sea, es Disneylandia. La gente cree en lo que lee ahí. Pero le voy a decir que Washington Post, en verdad, es propiedad de la Reserva Federal. Los vínculos del Washington Post están ligados al poder, detrás del poder en los Estados Unidos. O sea, es un diario que no solamente dice lo que sucedió, sino que va diciendo lo que va a hacer la nomenclatura del poder en Estados Unidos y van imponiendo esa política. De modo que eso no había que dejar pasar para el ámbito periodístico y los tejes y manejas. O sea, que Bob Woodward, finalmente, Manuel, usted sabe que al que le gusta leer, así como cuando uno tiene hambre y entra a un bufé caliente, se sirve más de lo que puede comer, ¿verdad? Lo mismo pasa con el ávido lector. Siempre compra más libros de lo que puede leer. Yo me puse un stop de libros cuando vi uno escrito por Bob Woodward, este periodista estrella que fue el que desató el escándalo Watergate, que se llamaba Maestro, y era un culto al señor presidente de la Reserva Federal que se llamaba, el judío este, Alan Greenspan. El libro se llamaba Maestro. O sea, una chupada de media a su jefe. ¿Me entiendes? Jefe de la Reserva Federal, periodista del Washington Post. El vínculo por debajo. Nada más, muchas gracias. Y la faccia de brú. Y la faccia de brú. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito que comenzaba a volar en el cielo infinito. Oh, 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 oh. Cantare, oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Decía en el cielo pintado de azul O también se conoce como volar Una canción de Domenico Moduño Y Franco Millachi ¿Esto tendrá cuantos años? ¿El comienzo de los 60? Incluso antes puede ser Puede ser, no 50 ¿Verdad? Puede ser, bien puede ser Mirá Hunter Crowder lo que nos acercó sobre el punto y el tema Porque Feller vino, 9 de marzo del 2008 El David, el de 91 años 9 de marzo, ¿qué estábamos haciendo en marzo? Nos estábamos preparando para el 20 de abril Exacto, para las elecciones ¿Y él con quién estuvo? Aquí se la ve a Margarita Morselli En medio de David Rockefeller y Conrado Papalar Ahí está Rockefeller elogia alto nivel A mí me parece, te decía Manuel Tan morboso Que uno de los responsables de la guerra del Chaco Te apuesto que vino a ver cómo quedó el patio De la guerra que ellos hicieron Porque este, a los 91 años Retrocede la guerra del Chaco ¿Hace cuánto? El 32 al 35 Está perfectamente consciente, se acuerda perfectamente La Standard Oil Esa fue una guerra hecha justamente por los Rockefeller Por la cuestión del petróleo ¿Y quién, sabe usted, quién denunció eso? ¿Por qué sabemos esto? Porque hubo un senador estadounidense que Públicamente lo denunció en una sesión ordinaria del Congreso ¿Quién fue ese senador? Huey Long Senador Huey Long por el estado de Louisiana Una de nuestras calles lleva su nombre Senador Long ¿Senador Long? Sí, es la más coqueta de Asunción ¿Senador Long? Exactamente Él públicamente denunció y acusó a los Rockefeller De hacer una guerra entre países limítrofes y hermanos ¿Cómo se diría? Y fue brutalmente después asesinado O brutalmente, era quemar ropa Lo dispararon después de unos años ¿Y ahora viene Rockefeller? Y vino acá a ver cómo quedó el patio del Sarambique armado ¿Y no se le declara persona no grata a este señor? Y porque viene así como por debajo Viene como ladrón en la noche Y se va del mismo modo No anuncia su venida De repente aparece Aparece Entonces el fotógrafo tomó la instantánea y publicó Exactamente porque se fue al cabildo Además seguramente un... Sí Que no está mal, ¿eh? Margarita no Pero por ejemplo, una chica muy linda Vacaciones de verano Andy Sammer No, Terry Winter Terry Winter Terry Winter Escuchá que le llamo 1972 Fusil al hombro Infantería Infantería Viene Orange On a summer day On a summer day ¿Cómo se explica que se ganó esa guerra y se perdió territorio? Esas son las cosas, por eso. Porque 30.000 paraguayos, 30.000 cruzas del Apacho están en el Chaco Paraguayo, que defendieron la heredad nacional. Claro. Pero, ¿sabes? Y fueron allá nuestros pechos las murallas que detendrán las ofensas a tus seres. Ahí está. Nuestros padres lidiaron gloriosos, bastadillo, y el cetro rompió. Ahí está. Y ahí surgió el colonel Franco. Ahí está el colonel Franco. León Carey. León Carey. Y acá de Valija también ahí. ¿Y quién me ha llegado de Stroud? No. Está llamándonos un mortero. Ah, ok. Y acá decían que era el héroe máximo, ¿eh? ¿Y qué va a hacer, eh? Que cuando se está en el poder, che, qué cantidad de gente chupa la media, Raúl. Qué increíble es. Absolutamente. Qué increíble. Y cuando cae, nadie lo quiere. No lo conozco. Como que estén contagiosos, Samuel. Nadie se les acerca. Sí. ¿Y qué vamos a irle jugando? Nosotros estamos sin empleo, Raúl. Nadie nos llama tampoco, ¿eh? Claro. Yo este año que está terminando, seis meses trabajé, seis meses no trabajé. ¿Y qué? Nadie nos recuerda cuando estuve en Miami. Yo la pasé bien. Dos años trabajé y dos no. No, pero no. No, no vamos a decir que no. Hay que, hay que, muchachos, hay que laburar. Hay que laburar. San Pablo dice, el que no trabaja no come. Exactamente. El que no trabaja que no coma. Sí. El que no trabaja. Pero él daba la palabra. Claro, no, por supuesto, ¿no? Gran valor. Ollente Línea, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Raúl? Bien, gracias. Bueno, llamo nomás a saludarle y desearle éxito. Y feliz porque Manu está de vuelta en la radio. Gracias, viejo. Yo le sigo a Manu desde la pueda cardinal, ¿te imaginas, Manu? De remate, pasamos por radio uno. Me acuerdo. Ahora estamos saltando, añando a ti. Y acá cerramos nuestra carrera, ¿verdad? No, quería nomás aportar sobre el tema de Doménico Moduño, la música que... Doménico Moduño. Que esa música fue a la Ronda en el Festival de San Remo en el 1953, Manu. Con esa canción ganó el Festival de San Remo. Así mismo, a Carlos. En el cielo pintado de azul. Exactamente. O volar, ¿verdad? Volar. Y me gustaría cuando cierres y puedes pasar completo la música a Manu. A ver. ¿Qué le pasamos recién? No, y cuando... Yo te voy a traer la versión original. Exacto. Te voy a traer la versión original de Doménico Moduño, él con un coro de mujeres. Ah, qué pena. Le hace un corito. ¿Vos sabés que Doménico Moduño murió en su isla, en Italia? Estaba en silla de ruedas de muy avanzada edad. Ajá. Y la señora estaba mirándole a él, que estaba con su silla de ruedas en la playa, una playa privada, en el sur de Italia. Y él se agachó de la silla para ayudar a una tortuguita que entre al mar y ahí se quedó muerto. Y la señora comentó eso al responsable de prensa y se publicó. Doménico Moduño falleció intentando volver al agua a una tortuga, marina, y se quedó ahí muerto. Y una linda muerte. Una linda muerte. Fíjate vos, frente al mar, después de haber ganado todo lo que podés ganar, ser un cantante famosísimo, y morir frente al mar ayudando a una tortuguita a entrar al agua. En mi caso podría ser, por ejemplo, que el raudal de Petirós y Anadía me lleve en mi moto después de una lluvia de verano y me encuentre en un encantarillado allá en Tacumbú. No sé si sería muy romántico eso. Como a Conejo Beliza, ¿verdad? ¿A Conejo Beliza le llevó el raudal? El raudal, sí. Ahí en el puente que estaba, te voy a decir cómo se llamaba la calle. ¿En la Calacol? No, no. En la calle, espera, te voy a decir, Arroyo Ferreira, la calle se llamaba, ahora se llama Argaña, se llamaba Juan Domingo Perón. Ahí está. Estamos pasados ya, ¿verdad? Pasados de que de vuelta, sí, el chocolate fue la noticia, ¿verdad? Por Niantuti, Aime Mil Reyes. En este momento estás conectado a la ciudad, al país y al mundo. Esto es periodismo de anticipación. Estás con Radio Ñanduti, tu primera fuente de información. La siesta indigesta, con Manuel Fernández y Raúl Melamed, está siendo presentada por Filmagic Entertainment. Auspician Helados Doctorazo y Helados Doctorcito. La siesta indigesta, con Manuel Fernández y Raúl Melamed, está siendo presentada por Filmagic Entertainment. Esto le costaría la vida a John Lennon. Con esto empezaría la conspiración en su contra. Este es un estribillo que juntó un millón de personas para protestar en contra de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Lógicamente John Lennon, en inglés, cuando eso habitaba en la ciudad de Nueva York. E hizo esto en su campaña contra la guerra de Vietnam. Uno de los fundamentos que después producirían su deceso fue un asesinato. ¿Escuchaste este asunto del Lennon? Justamente explicaba. Estoy escuchando. Ya que hablamos de teorías conspiraticias. Y mirá vos esto. Preguntado sobre el motivo de su visita, recordó que es la tercera o cuarta vez que hace escala en nuestro país. La última de ellas hace como 12 años. No vengo en una misión de tipo político. Estoy de forma particular, preciso. ¿Quién es este? En un perfecto español, el dueño del Rockefeller Center, director del Museo de Arte Moderno. Y la fundación de la Universidad Rockefeller, elogió el desarrollo de la agricultura mecanizada paraguaya. El remodelador del área de Wall Street y la construcción de las ya desaparecidas Torres Gemelas. Se declaró interesado por el potencial hidroeléctrico del río Paraná, cuyo cauce recorrió en avión con Papalardo, quien le mostró Itaipú, Yacidetá y el sitio donde se construiría Corpus. Dijo que Paraguay tiene condiciones de avanzar rápidamente hacia el desarrollo. En su paseo, de ayer David Rockefeller vestía una camisa de Aopoi. Pese a su edad, 93 años, bajaba y subía a las escaleras del Cabildo sin mucha dificultad. Le aclaramos que es una nota que se publicó en ABC Color en la fecha. 8 o 9 de marzo del 2008. Y nos vino y el orto tablocho dice. Mire, usted sabe quiénes son los que más ganan con la energía hidroeléctrica de Itaipú. Son las corporaciones americanas que hacen de intermediarias. De la compra de la energía paraguaya y la venta a las distribuidoras brasileñas. Son todas corporaciones donde este señor que visitó y vio desde el aire Itaipú, viejo zorro. En San Pablo es la compañía de luz, no, es el otro brazo, se llama Light Company. Ahí está. ¿No lo estamos diciendo? Te abrochan el orto en San Pablo del precio. No te imaginas, Raúl. O mentimos acá, por favor. ¿Se va a escuchar esto en otro programa? Sí, sí, probablemente. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que... A ver, a ver, hoy estamos de suerte. Julio César Sampiropolo entra, debuta en la siesta indigesta. Ahí está. Logramos después de cuánto esfuerzo, cuántas notas hemos mandado a la dirección, hemos pedido al jefe de prensa, hemos hablado con sacerdotes, oficiantes y como mil extras. Y coincidimos y conseguimos que Sampi esté con nosotros. Hola, Sampi. Hola, Manu. Espectacular, Sampi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Manu.